¿Cuál es el primer congreso que se realiza con esta importancia? Bueno, es el primer congreso que se realiza con esta importancia. Creo que va a tener repercusiones para el futuro de la humanidad. Creo que la declaración de Madrid, que de aquí salga, va a ser útil en muchas regiones del mundo. Que ha quedado claro que hay que defender la jurisdicción universal por encima de los intereses políticos, económicos. Que el fin último es defender la humanidad. Que todos los estados que han ratificado el Estatuto de Roma tienen la obligación de ejercer la jurisdicción universal como precisamente una responsabilidad de todas y de todos para combatir crímenes internacionales. Bueno, lo que ha sucedido en España con esta última reforma a la jurisdicción universal es una lógica que se ha impuesto en los últimos años, que llevó primero a Bélgica en 2005, a Francia y a Inglaterra en el 2010, y ahora en España con esta segunda reforma a limitar, por razones económicas y políticas, una responsabilidad que tienen los estados de perseguir a los responsables de crímenes internacionales. Esto obviamente que es lesivo para España, que había sido pionera del ejercicio de la jurisdicción universal en el mundo. Jueces como Baltasar Garzón, que tuvieron la gallardía de aplicar el derecho internacional y hacer responder a criminales de estado sobre estos graves crímenes, pues pasarán a la historia y de ellos se hablará durante siglos. Así que lo que quedará como vergüenza son estas decisiones de carácter político que han limitado un ejercicio que pretendía y pretende justamente hacer más seguro el planeta para los seres humanos. Nosotros estamos trabajando ante la Corte Penal Internacional, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, hemos presentado 15 comunicaciones a la CPI, pidiendo que se investiguen crímenes de su competencia, desde el 1 de noviembre de 2002, sobre crímenes de lesa humanidad, desde noviembre de 2009, crímenes de guerra, ya que Colombia utilizó la salvedad que le permitía el artículo 124 del Estatuto de Roma sobre estos delitos. Ahora estamos proponiendo, desde mi organización, el colectivo de abogados de Alvaro Estrepo, un Tribunal Especial de Justicia para la Paz, con la idea de que todos los que han cometido crímenes internacionales, sean guerrilleros, agentes estatales, empresarios que han patrocinado la guerra sucia, políticos que se han vinculado con el crimen organizado, que han contribuido de igual forma a cometer estos crímenes, puedan someterse a ese tribunal con la intención de contribuir a la reconciliación de Colombia, a la restauración de los derechos de las víctimas, a que la sociedad colombiana también pueda ser resarcida frente a los inmensos daños que ha sufrido después de medio siglo de confrontación armada interna. Seguimos alentando el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, reclamando que se inician pronto los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, pero insistimos, aquí no se trata únicamente de desmontar un solo actor armado, aquí se trata de desmontar todas las estructuras que permiten que se hayan cometido y se sigan cometiendo crímenes de carácter internacional en nuestro país. Sobre la búsqueda de justicia, en primer lugar, sí, nosotros hemos intentado buscar escenarios de jurisdicción universal frente a los crímenes que se han cometido en Colombia. De hecho, hay una instrucción en España por la persecución que se hizo a través del Servicio de Inteligencia del Estado, del DAS, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, contra ciudadanos colombianos o españoles que trabajaban en solidaridad con Colombia. Tenemos un proceso, igualmente, en instrucción en Bélgica, por órdenes que se dieron de perseguir a parlamentarios europeos, a ONGs de cooperación europeas, y por las actividades de inteligencia que se hizo de forma ilegal contra nosotros en nuestro trabajo de incidencia política en Europa o ante las Naciones Unidas. Tenemos un proceso, también, de denuncia abierto en Panamá contra la exdirectora de este Servicio de Inteligencia del Estado, del DAS, la señora María del Pilar Hurtado, quien ayudó a asilar a Álvaro Uribe Vélez de forma irregular por crímenes de lesa humanidad. Insistimos en que se cometió un crimen de persecución política y Martinelli ha impedido, hasta el momento que esa causa pudiera avanzar, allí estamos exigiendo que se le retire el asilo político a María del Pilar Hurtado. Intentaremos una nueva misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos para reclamarle al nuevo presidente de Panamá que se le retire el asilo y se le extradite a Colombia y se cumpla con esta orden de detención de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Seguimos reclamando de la Corte Penal Internacional que abra una investigación sobre todos los responsables de crímenes internacionales en Colombia. Ya se trate de agentes estatales, paramilitares, empresarios o guerrilleros, porque creemos que lejos de que la CPI sea enemiga del proceso de paz en Colombia, como lo ha hecho ver el gobierno colombiano, la CPI puede ser garante del proceso de paz. De los paramilitares desmovilizados a través de la Ley de Justicia y Paz de 2005, al día de hoy se han asesinado a más de 4.000. Y si eso pasa con los que son amigos del Estado, los que el Estado ha instrumentalizado para su guerra sucia, imaginémonos qué puede pasar con los guerrilleros desmovilizados si no se desestructuran estos aparatos de represión, de terrorismo estatal que siguen existiendo en Colombia. Por lo tanto, la CPI puede cumplir ese rol preventivo y hay elementos dentro del Estatuto de Roma que permiten incluso actuar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el artículo 16, que posibilita suspender la acción de la Corte Penal Internacional si hay un proceso de paz, y un proceso de paz genuino que garantice que no se van a volver a repetir los crímenes. Pues en ese escenario estamos. Seguimos trabajando ante la Corte Penal Internacional, seguimos documentando nuestros casos y en ello contamos con el apoyo de organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, con Abogados Sin Fronteras y otras organizaciones de abogados que nos han contribuido a hacer las investigaciones de estos crímenes internacionales en Colombia. Bueno, sobre los abogados, defensores de derechos humanos que se han visto obligados al exilio o que han sido víctimas de asesinatos, son más de 100 los casos que se han documentado, más allá de que Colombia es uno de los peores países del mundo para el ejercicio de la profesión de abogacía, más de 500 abogados han sido asesinados en los últimos años, pero especialmente la persecución contra abogados defensores de derechos humanos persiste porque el Estado y en particular las Fuerzas Armadas y de Policía consideran que esta labor es ilegítima, que lo que hacemos es guerra jurídica o guerra política, lo que nos convierte en objetivo militar permanente, nos tratan como enemigos. Nosotros hemos tenido discusiones con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre este particular en dos oportunidades. Hemos reclamado que las fuerzas militares y la fuerza pública en general supere esta mentalidad, que es una mentalidad de guerra sucia, que es una forma de extender el conflicto armado interno a la población civil y de hacernos víctimas cuando lo que estamos reclamando es el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales e internacionales del Estado colombiano. Lo único que hemos logrado es que desapareciera, por lo menos formalmente, el Departamento de Guerra Política del Ejército. Ya no tienen un Departamento de Guerra Política, pero siguen haciendo lo mismo por otras vías. siguen las interceptaciones ilegales de todas nuestras comunicaciones, siguen las distintas formas de amedrantamiento, de persecución, de atentados y eso es lo que tiene que parar. La única forma de que se detenga es depurando el Estado profundamente de estas personas, que el gobierno asuma, que no lo ha asumido, que no puede haber un espíritu de cuerpo entre militares y policías que cumplen sus obligaciones constitucionales y legales en el control del orden público frente a aquellos que son asesinos, que torturan, que desaparecen, que masacran, que ordenan crímenes de carácter internacional y mientras no se disuelva ese espíritu de cuerpo entre lo podrido y lo bueno, pues el Estado seguirá siendo podrido y eso es parte de nuestros grandes retos.